A tres días de la visita del Papa Francisco a Chiapas, el gobernador del Estado, Manuel Velasco, acompañado del arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, Fabio Martínez, y el obispo de San Cristóbal de las Casas, Felipe Arismendi, entregó 124 boletas de libertad anticipada a personas de nacionalidad mexicana y extranjera. En los días pasados apareció ayer la catedral de parte exterior un letero que decía, queremos justicia, no Papa. Queremos justicia, no Papa. Y esto podría significar algo ofensivo, y no lo es. No lo es, porque el Papa viene a eso, precisamente a promover más justicia. Por eso solicitamos que con ocasión de la venida del Papa se hiciera justicia para estas hermanos y hermanas. Por su parte, el arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, Fabio Martínez, felicitó al grupo de internos que tras recibir su boleta volvieron a ser libres. Y señaló que ahora el reto es hacer no lo que les pegue la gana, sino hacer lo que se debe. El mandatario estatal pidió a los ex-reclusos ver su libertad como una segunda oportunidad que les da la vida para poder estar cerca de sus familias. Con información de Beatriz Cuevas e imágenes de Ana Karen Alvarado y Enrique Romero. Enviados, Notimex.